Bartorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Bartorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Bartorita tiene guarare 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 Conmigo sentimiento triste yo no jugaré Bartorita tiene guarare Siempre lo sigo a tu papi y siempre seré Bartorita tiene guarare Sabe que te quiero mucho tú lo sabes bien Bartorita tiene guarare Bartorita tiene guarare Bartorita tiene guarare ¿Qué pasa, Bartorita? ¿Qué pasa, Bartorita? ¿Qué pasa, Bartorita? ¿Qué pasa, Bartorita? Guarare, 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 Guarare Más ahorita tiene Guarare Más ahorita tiene Guarare Gracias.